Saludos y bienvenidos a otros eventos de los últimos días, ya que se están cumpliendo muy, muy rápidamente. En el libro de Daniel y también en el libro de Apocalipsis, hay algunos pasajes ahí que describen la forma en que el papado llegó a el poder. La Biblia dice en ambos libros ahí, Daniel y Apocalipsis, que él recibió poder. Por sí mismo, el papado no tenía poder. Recibió poder militar de una nación, de Justinio, de un reino terrenal. Y así fue como el papado pudo dominar el mundo y perseguir los santos de Dios por un periodo de 1260 años. Y la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que ese periodo y también en el libro de Daniel, ese periodo, los 1260 años, terminó en 1798. Incluso antes de eso, pero más aún cuando el general Berthier fue enviado por Napoleón para llevar al papa al cautiverio en 1798. Pero la Biblia sí dijo que su herida mortal será sanada. Y una vez que esa herida mortal haya curado, lo cual está sucediendo ahora, debemos de ver lo mismo que sucedió en Apocalipsis 13.2. La forma en que recibió poder y gran autoridad. Debemos de ver que esto suceda una vez más. Debemos ver a Roma gobernar al mundo una vez más como lo hizo antes y luego. Antes y mediante el primer adivinamiento de Jesucristo. Esto está ocurriendo hoy, hermanos y hermanas. Al igual que tanto Daniel capítulo 2 como Daniel capítulo 7 nos dice que Roma, ese poder, ese poder de hierro de Roma, que estaría alrededor hasta la segunda venida de Jesucristo. Te invito ahora a que tengas una palabra de oración conmigo. Amoroso Señor, nuestro Padre Dios que estás en el cielo. Señor, ruego, Padre, que prestemos atención en base a las profecías que vemos que se están cumpliendo muy, muy rápidamente. Oro que incluso después de este mensaje, que pongas el propuesto en nuestro corazón para que nos podamos alistar en tu ejército. Habrá un ejército. Habrá un pueblo fiel de pie para ti en estos últimos días. Eso es el ejército de los 144.000. Oramos nuevamente por tu bendición ahora, en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 24. Mateo 24. Voy a leer para ti. Versículo 27 ahí. Mateo, capítulo 24. La Biblia dice, como sale el relámpago del este y brilla hasta el oeste, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús siempre usó algo en la naturaleza, algo que podamos identificar y entender para enseñar algo espiritual. Relámpago, por ejemplo, brilla del este al oeste y lo puedes ver muy claramente. Incluso si no lo ves a medida que está destellando en el cielo, pero incluso si estuvieras en el exterior de una casa o en el interior de una casa, incluso puedes escuchar el trueno o los destellos a tu alrededor. No necesitas a alguien, mayor parte del tiempo, al menos, que te diga que el relámpago acaba de sonar. Simplemente destellan. Así que Jesús también estaba comparando esto con las señales de los tiempos. Señales de los tiempos. Cuando veamos ciertas señales que se cumplen, sabremos que seguro que algo viene. Así como el relámpago sigue, el trueno, el trueno, por así decirlo, viene. Y como el apóstol Pablo describió en capítulo 2 de Tesalonicenses, el hombre de pecado debe ser revelado primero antes de la segunda venida de Jesucristo. Antes que se lleve a cabo la segunda venida. Y las señales de los tiempos nos están diciendo, una vez más, una vez más, que la herida mortal se ha curado. Y por lo tanto, debemos de ver un surgimiento de este poder. Con tanta audacia, fuerza y gran autoridad. Como la que tenía antes. Entonces, comencemos aquí. Esto dice, la Asociación de Banqueros Americanos anuncia seminario web sobre terrorismo doméstico. Noten cuidadosamente. Un web sobre terrorismo doméstico. ¿Quiénes son? Es la pregunta. ¿Quiénes son? Es la pregunta que me gustaría hacer. ¿Quiénes son esos terroristas domésticos a los que se refieren? Les voy a mostrar el enlace aquí. Y después de leer esto, no debías de tener ninguna duda a quién se están refiriendo. Se están refiriendo a Apocalipsis 12, 17. El remanente de la simiente de la mujer. Escucha con atención. Una vez más, el titular dice, La Asociación de Banqueros Americanos anuncia el seminario web sobre el terrorismo doméstico. Esto salió de Gateway Pondiff. 19 de agosto. Dijo, existen numerosas amenazas para la economía de la nación. La fabricación y la constitución de viviendas están recibiendo grandes golpes. La inflación sigue siendo alta. Y millones de estadounidenses están sufriendo con los altos precios de consumidor. Muchos acumulando tarjetas de crédito para sobrevivir. La economía se está debilitando. A un ritmo mucho más de lo que la gente esperaba. A pesar de todo eso, sin embargo, la ABA, que es la Asociación de Banqueros Americanos, cree que centrarse en el terrorismo doméstico es fundamental para aquellos en la industria bancaria. No se están centrando en las familias en apuros. O hermanos y hermanas, me gustaría llevarte, pero no me permite el tiempo llevarte a Santiago capítulo 5. Llealo por ti mismo donde describe lo que los ricos están haciendo a los pobres, a la clase media. Hoy en día. No se están enfocando en ayudar a los pobres, a la clase media. No, tienen un grupo específico ahora a los que están atacando, apuntando. Recuerden que esto se trata con dinero, porque se trata de, en cuestión de la Asociación de Banqueros Americanos. Obtengamos más información. ¿Quién es su objetivo? ¿Su blanco? ¿Quiénes son los terroristas domésticos? Escuche con atención. Esto es de su sitio web. Dice, el terrorismo doméstico es una amenaza. ¿Para qué? Para el sistema financiero. Ahora, este seminario web, que viene en 28 de septiembre de este año. Ahora, una vez más, 28 de septiembre de 2022, también hemos visto antes, como también tienen un seminario web de CBDC, que viene en septiembre, en preparación para la aplicación de la moneda digital del Banco Central, que va a llegar el 13 de diciembre de este año. Al igual que tuvieron un ensayo general, un webinar en el 2019, sobre una pandemia que venía en camino en el 2020, lo mismo está ocurriendo. Una vez más, volvamos a la pregunta original. ¿Quiénes son los terroristas domésticos? Que quieren detener su transacción financiera. Déjame insertar esto. Que quieren evitar pararlos que reciban donaciones financieras. Escucha ahora. El titular, una vez más, dice, el terrorismo interno es una amenaza para el sistema financiero. Y luego dice, echa un vistazo más cerca al surgimiento del terrorista nacional doméstico y otros grupos extremistas. Cómo se comunican y escuchan las palabras. Reciben financiamiento. Y las amenazas que representan para el sistema financiero. No se están refiriendo a Al-Qaeda. Esos grupos terroristas. No se están refiriendo a algunos grupos terroristas en África. No, hermanos y hermanas. Esa no es su agenda. A eso no se están refiriendo. Bueno, ya te están diciendo, ya te dijeron que terroristas domésticos que reciben donaciones. Vayamos al grano. La discusión destaca, eso viene 28 de septiembre. El cambiante panorama de amenazas y los riesgos para la integridad de nuestro sistema financiero. La naturaleza informal, dicen ellos, es el siguiente punto, de los grupos y su dependencia sobre qué. Las redes sociales. Cómo reciben fondos. Reciben fondos dónde. Las redes sociales. Ahora, pueden pensar en alguien o un grupo de personas que podrían clasificarse como terroristas. Que reciben donaciones de fondos en línea. Bueno, puedo pensar en el ministerio de alerta adventista. Ese se clasificaría como grupos terroristas domésticos. Porque reciben donaciones en línea. Porque están exponiendo al foro económico mundial, al poder de Satanás. Porque están exponiendo el engaño. ¿Obteniste el punto? Eso está describiendo cómo ellos van a impedir. No solo la clase media. Sino a ciertos ministerios. Para que no reciban fondos. Para que no reciban recursos. Oh, hermanos, hermanos. Se acerca, se aproxima. Les están llamando terroristas domésticos. Aquellos que intentan protestar, continuar con la protesta contra el Papa. Y exponer al Papa. Son terroristas domésticos. Aquellos que están protestando. Contra la inflación del gobierno. Sobre ellos. Porque no pueden pagar gasolina y comida. Como les llaman según este artículo. Funcionario alemán. Ataca el costo de vida. A los manifestantes de costo de vida. Y los etiqueta como enemigos del Estado. Oh, hermanos y hermanas. La verdad falla en la calle. Si intentas vivir una vida piadosa. Negándote el pecado. Negando la maldad. Te convertirás en una presa en estos últimos días. Te harán la guerra. Como nos dice Apocalipsis 11. Con los dos testigos en estos últimos días. Como pasó en Francia durante la revolución francesa. Como dicen aquí. Como dicen aquí. Eres un terrorista doméstico. Una amenaza para el sistema financiero. Bueno, el sistema financiero. Escucha esto de nuevo. ¿Qué quieren decir con sistema financiero? ¿Cómo van a detenernos? Bueno, este es el plan. El dinero proclamable. Debería aterrorizarte. Esto salió. De Coin Telegraph. Agosto 19, 2022. Si por cualquier motivo dices la cosa equivocada. Terrorista Doméstico. ¿Recuerda eso? Con la CBDC. Banco Central. Dinero Digital. Viene. Viene en camino. Llegará. Banco Central. Dinero Digital. Todo lo que tiene que hacer el gobierno es programar ese dinero. Para que no lo puedas gastar en ciertas cosas. Las monedas digitales del Banco Central se comercializarán como mejores para el medio ambiente. Y la solución a la inflación. Es el problema de compra y venta aquí. Fíjense, amados hermanos. Fíjense, hermanos míos, lo que dice. Que la moneda será diseñada para ayudar. Para ayudar la ecología y para ayudar la economía. Este nuevo dinero que van a salir en diciembre 13, el famoso Día C, tiene fin de ayudar el cambio climático, la ecología y la economía. Y si ese dinero quiere ayudar el clima, la crisis climática, la agenda del clima. Entonces, ¿qué es una de las soluciones principales para el cambio climático? El descanso dominical, que luego se convertirá en adoración dominical por ley. Así que, ves la conexión ahí. El dinero está conectado con el cambio climático. La solución para el cambio climático es el domingo. ¿Quiénes lo dice? El Papa de Roma. Todos los gobiernos del mundo ahorita están siguiendo la encíclica del Papa de Roma. Las enseñanzas de Roma. Están ebrios con la copa de la ramera. Los mercaderes, los ricos, los poderosos del mundo. También la ramera se hizo rica por sus hechicerías. Con los fármacos, grandes fármacos del mundo. Amados hermanos míos, el problema de comprar y vender está aquí, hermanos. Está aquí. Lo podemos ver venir. Podemos ver el golpe venir. No vas a poder comprar o vender. No vas a poder comprar si vas a mantener los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Está sobre nosotros. Y nuevamente, tienen todas las herramientas ahí para controlar, para rastrear tus compras y ventas. Para evitar tu compra y tu venta. Bueno, aquí está otro. Esto dice aquí, el Foro Económico Mundial, impulsa chips cerebrales de tecnología aumentada y internet de cuerpos. ¿Internet de cuerpos? ¿Qué en el mundo es eso? ¿Qué significa eso? Significa que todo estará conectado. Incluso tú. Tú estarás conectado al sistema. A el internet. Para que te puedan controlar, rastrearte. Continuemos. El Foro Económico Mundial está intentando normalizar la idea de implantar chips de rastreo en humanos a través del internet de los cuerpos. Una tecnología muy controvertida. El internet de los cuerpos. Ok, el internet de los cuerpos, el internet de las cosas, es una tecnología nueva, amados hermanos. El internet de las cosas es una tecnología nueva que están sacando. De hecho, yo conozco, conocí un amigo que vive en Nueva York, que me está diciendo que es como un internet, pero más avanzado, tipo Wi-Fi, donde todos van a estar conectados, absolutamente todos. Y a esto se refiere esto. Sigamos, sigamos. El internet de los cuerpos es la extensión biológica del internet de las cosas. Extensión biológica. Esa fue la que nos trajo carros sin choferes y casas inteligentes como parte del gran reinicio. Ambos son parte de los planes para el futuro de la humanidad. Ideados por la élite del Foro Económico Mundial. Esas cosas están aquí, hermanos y hermanas, para evitar que compremos y vendamos. ¿Vamos a aún guardar los mandamientos de Dios? Continuemos. La Activist Post dice, esto salió 20 de agosto de 2022, el Foro Económico Mundial sugiere que hay razones racionales para hacer qué? Para poner un microchip en tus hijos. La última política tecnológica altamente controvertida que el Foro Económico Mundial se ha propuesto a normalizar es la idea de implantar chips de rastreo en humanos. El Foro Económico Mundial argumenta que implantar chips en los niños podría ser visto por los padres como un movimiento racional sólido. Todo esto surge en una publicación de blog en el sitio web de la organización dedicado al futuro de la realidad aumentada y a lo que se conoce como sociedad aumentada. Y aquí está el artículo del sitio web del Foro Económico Mundial. El titular dice, la tecnología aumentada puede cambiar la forma en que vivimos, pero solo con el apoyo y la visión adecuada. Los superhéroes, escuchan cómo le están lavando el cerebro a los padres y a los niños. Los superhéroes han estado dominando a las pantallas del cine por mucho tiempo, pero hay un cambio sutil sucediendo. Muchos niños esperan desarrollar superpoderes por sí mismos. Estas expectativas pueden sonar inalcanzables, pero ya estamos dando los primeros pasos hacia una sociedad aumentada. ¿Ves cómo le están lavando el cerebro a los padres y a los niños? Bueno, pues, si nos dejas implantar este chip en tu cerebro, recuerdas esas películas que has visto de superhéroes y que querías ser uno de ellos, bueno, esos chips te ayudarán a convertirte en un superhéroe. Pero realmente, ¿cuál es la agenda? La agenda verdadera, escucha ahora, esto dice, una vez más, esta expectativa puede sonar inalcanzable, pero ya estamos dando los primeros pasos hacia una sociedad aumentada. La tecnología se entrelazará más con el cuerpo, hablando de tu cuerpo, en forma de implantes, pero también se integrará perfectamente con el medio ambiente. Hermanos y hermanas, ayudará el medio ambiente, igual que el dinero. Pero recuerda, todo lo que hacemos, que debemos hacer, tendrá algo que ver con el planeta, para salvar el planeta, el medio ambiente. Los chips, dicen ellos, serán buenos por el medio ambiente. Y como Apocalipsis capítulo 13 nuevamente nos dice, que el tema de la compra y venta está conectado con la marca de la bestia. Que se está promoviendo bajo el cambio climático. ¿Quién nos dio, una vez más, quién nos dio la solución, la santificación del domingo, que es la marca de la bestia? Ese es el Papa de Roma. Y mis hermanos y mis hermanas tienen las herramientas para, entre comillas, combatir el cambio climático. Tienen las herramientas para evitar que compremos y vendamos. Tienen las herramientas y el ejército para hacer cumplir el cambio climático. Hermanos y hermanas, recuerdan... Bien, de hecho, permíteme llevarlos a Apocalipsis 13 de nuevo, versículo 2, antes de compartir el próximo artículo contigo. Y les voy a mostrar lo que dije desde el principio, que en verdad, la herida del papado ha sido sanada. Porque el papado ha recibido su asiento y poder y gran autoridad. Una vez más, escuchen con atención. Y esta será la última vez, porque después de eso, viene Jesús. Escucha, verso 2 dice, Y la bestia a quien yo vi, era como un leopardo, y sus pies eran como los pies de un oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su asiento y gran autoridad. Ahora, recuerda que el dragón ahí representa a Satanás. El verdadero dragón ahí también es Roma Pagana. Es el mismo Roma Pagana que se describe en Daniel capítulo 2 como el reino de hierro. Es ese mismo reino. También en Daniel capítulo 2, se nos dice a los pies de esa imagen, de nuevo con el sol, había esta mezcla de hierro y barro. El poder de Roma significaba Roma. Roma rondaría los poderes de Roma, las características de Roma. El poder perseguidor de Roma estará hasta que venga Jesús de regreso. Bueno, el poder, el serde y gran autoridad de Apocalipsis 3, versículo 2, al que le escribió que fue el emperador pagano Justinio que le dio al Papa un ejército para perseguir a los que ellos llamaban herejes, para perseguir a los que no estaban de acuerdo con el Papa. Bueno, el Papa le ha dado al mundo el cambio climático en Sítica, la solución que es la santificación del domingo. Mis hermanos y mis hermanas, de la misma manera que leemos en Apocalipsis 13, verso 15, y tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia y que la imagen de la bestia hablara y causara que todos los que no adoraran la bestia, la imagen de la bestia, fueran muertos. Poder ahí, eso es militar. Bueno, aquí está el cumplimiento. Escucha, gran reinicio. Esto es de Breakboard. Agosto 21, 2022. Gran reinicio. Gobierno francés reclutará 600 policías verdes sobre el cambio climático. 300, ¿qué? Policías verdes sobre el cambio climático. Cada nación en la faz del planeta tendrá lo mismo. Recuerda, los Estados Unidos de América acaban de hacer eso bajo la ley de reducción, de inflación, que es un proyecto de ley sobre el cambio climático, que tiene una, déjame recordar mis números correctamente, aquí está, que tiene un ejército de 80 billones de dólares para los 87,000 soldados del papado. Lo mismo está pasando aquí en Francia. Escucha ahora, Ejército Verde dice, 10,000 policías verdes sobre el cambio climático. Un ministro de alto rango en Francia exigió que su país cree 3,000 policías verdes ante el calentamiento global. Gerald Domain, quien se desempeña como ministro del interior de Francia, ha anunciado que tiene como objetivo crear 10,000 puestos para una nueva policía verde. Funcionarios, un movimiento que ha considerado necesario en cara de enfrentar el cambio climático. Entiendes lo que acabas de leer. Entiendes lo que eso significa. Antes de que responda a eso, escucha lo que la Biblia nos dice aquí para que veas el cumplimiento de esto. El primero se encuentra en Daniel 8, 24 describiendo la bestia, el Papa de Roma y su poder será poderoso, pero no por su propio poder. Nótese, no por su propio poder. En otras palabras, él recibió ese poder, ese poder militar de alguien más de afuera porque el Vaticano por sí mismo es pequeño, es un país chiquito, el más chico de la faz del planeta. No tiene el poder militar. Entonces, las naciones de esta tierra deben dar a esa bestia, ese poder. Y han hecho precisamente eso. La herida mortal ha sanado, hermanos, hermanos. Escuchen de nuevo, y su poder será poderoso, pero no por su propio poder. el otro es Apocalipsis 13 y se le dio a él una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio poder, se le dio poder a él para continuar 42 meses. Note nuevamente, se le dio el poder a él. Siguiente pasaje, Apocalipsis 13, 7 y se le dio a él para hacer guerra contra los santos y vencerlos y se le dio poder sobre todos los lineajes y lenguas y naciones. Bueno, eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. se le ha dado poder al Papa de Roma. El Papa de Roma, su encíclica Laudatosí sobre el cambio climático, ha recibido poderes militares para hacerlo cumplir. Pronto y muy pronto seremos perseguidos, casados, porque las calamidades aumentarán y ellos señalarán a los adventistas. Ellos son la causa del problema porque no están santificando el domingo. Avancemos. Otro pasaje aquí se encuentra en Apocalipsis 17, versículo 12 al 14, dice Y los diez cuernos que viste son diez reyes que no han recibido reino. Pero escucha, recibirán poder como reyes una hora con la bestia. Versículo 13 dice Estos tienen una mente y darán de nuevo poder y fuerza a la bestia. Estos harán guerra es lo que viene. Estos harán guerra con el Cordero y el Cordero los vencerá porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados escogidos y fieles. Así que ellos han recibido o la bestia de Roma, el papado ha recibido poder. ¿Poder para qué? Para hacer guerra con el Cordero. Ese es una señal muy significativa que no podemos malinterpretar esa señal. Esa señal solamente aplica para este tiempo, para nuestro tiempo. Ese poder recibirá, esa bestia recibirá poder. El Vaticano, Roma, Católica, es el país más chiquito sobre la faz de la tierra. ¿Cómo hará cumplir esto? Solamente una entidad sobre la faz de la tierra cumple con este requisito, cumple con esta característica. Y lo estamos viendo ahora, hermanos. Estamos viendo que esto se cumple. Efectivamente, la herida mortal ha sanado. Efectivamente, Roma, Estados Unidos está hablando como un dragón. Efectivamente, está listo para infundirle el aliento. Dale su poder y su gran autoridad a la bestia, hermanos. Los ejércitos los están haciendo. Están haciendo el Foro Económico Mundial contra cientos de miles de guerreros de la verdad. Acuérdense, acabamos de cubrir eso ayer. Ahora, en Fran, se están contratando a los soldados verdes. Ahora, en los Estados Unidos, los soldados para dar a rest. Ahora, las Naciones Unidas tienen a sus cascos azules. El ejército de las Naciones Unidas la profecía se está cumpliendo. Regocijémonos. Amados hermanos míos, oren por mí. Ya estoy formulando los videos con estas pruebas. Estas pruebas están tan dulces, están tan fácil de juntar ahora. Ya, hermanos, hermanos míos, voy a estar sacando videos y ustedes van a agradecer mucho porque ya son puras pruebas con puras señales, con puros artículos de noticias que respaldan todo. Ya la profecía, las piezas del rompecabezas, el rompecabezas casi está armado y las piezas del rompecabezas ya hasta un niño de dos años las pueden coger. Ya podemos ver eso, ya podemos explicar a nuestros amados hermanos adventistas. Ya vamos a ser muchos más despiertos dentro de la iglesia adventista. Ya muchos se van a sumar a nuestra causa. Dios me ha revelado en estos últimos días que no para siempre va a ser uno o dos dentro de la iglesia, uno o dos dentro de la ciudad. Estén despiertos. No, va a haber un gran despertar. Sigamos, amados. Para hacer guerra, para hacer guerra, hermanos. con el pueblo de Dios. Volvamos al artículo. El artículo, el título dice Gran reinicio. El gobierno francés recluta 3.000 policías verdes sobre el cambio climático. Darmanian justificó la creación de 3.000 nuevos puestos dirigidos específicamente a cuestiones criminales relacionadas con el medio ambiente citando los efectos del cambio climático. Fíjense lo que dice aquí este titular de Breitbart. Dice criminales relacionados con el medio ambiente. Criminales. Ahora hay algo que se llama ecocidio. Que si tú estás estudiando el medio ambiente eres un criminal. De hecho, también en Canadá salió el primer enfermo por el cambio climático. Era una señora que según estaba recibiendo dolores de cabeza estrés y se sentía muy mal. Y era debido al calor y otros factores climáticos. O sea, hermanos, criminales por estos son fanáticos. Ellos son los extremistas. ¿Por qué quieren cuidar un planeta que va a ser destruido? Dios hará nueva tierra, nuevo cielo. Pero la mentira del hombre que está enviagado con el vino de Babilonia ellos quieren salvar el planeta como si lo van a salvar otros 10, 20, o 50, o 100 años. No, hermanos. Este fin está muy pronto, hermanos. Vamos a estar viendo los eventos finales en estos próximos años, hermanos. Sigamos, sigamos. Quería que comprendieran sobre el ecocidio y sobre que ya hay una condición médica. Hasta ahí, hasta este extremo han llegado. Sigamos. El cambio climático estaba teniendo en Francia, especialmente en lo que respeta a los bosques, a los incendios de bosques. Nueve de diez incendios de los cuales supuestamente han sido causados ¿por qué? Por la actividad humana. Enfrentados con esto, debemos mejorar el trabajo de investigación judicial. Oh, hermanos y hermanos, ¿a quién culpan ellos? Por las calamidades. En otras palabras, con razón el espíritu y la profecía dice que culparán las calamidades en los adventistas porque el domingo no se está honrando, no se está observando. Oh, hermanos y hermanas, el cumplimiento de las profecías está aquí y estoy feliz por esto porque Jesús incluso está en la puerta. El delámpago, hermanos y hermanas, está destellando. Podemos mirarlo, podemos verlo sin ninguna sombra de duda. No es solo en Francia. Sino esto está sucediendo como mencionamos en los Estados Unidos de América. Escucha ahora, esto dice por lo tanto hemos decidido reforzar masivamente los recursos de la oficina central para la lucha contra el daño al medio ambiente y poner en marcha 3,000 puestos de policía verde. El objetivo es que en cada Juan María y esa brigada haya gendarmes entrenados en ataques a la ecología. Será una revolución. Una revolución. Por ejemplo, ¿qué? Ellos van a monitorar quién está atacando la ecología. No sé si miraron, pero en Australia se te prohíbe, se te multa, se te mete a la cárcel. Si tú pones un jardín en tu casa, si tú plantas un árbol, si tú tienes una planta de jitomates en tu casa en Australia, vas a la cárcel. Se te prohíbe cultivar tu propia comida según por el medio ambiente. Hermanos, esto no es por el medio ambiente, es porque nos quieren matar, quieren reducir la población, quieren a pura gente que acepte su agenda, a pura gente retorcida, depravada, que acepte su agenda homosexual, donde Satanás va a ser adorado y los demás quieren exterminar. Es más fácil controlar a 2 billones que a 7 billones. Una revolución, dicen ellos, una revolución ecológica, guerra. ¿Qué significa la palabra revolución? Guerra. Esto va en serio, esto va en grande. Prepárense de la ciudad al campo. Ya primeramente ellos mañana les muestro los videos que tengo, hermanos, del puesto de avanzada. Apenas los estoy arreglando. Oren por mí. Apóyenme, amados, amados hermanos míos. Sigamos. Una revolución. Al caso, no estamos de vuelta a Apocalipsis 11. Otra vez, Apocalipsis 11. Capítulo 11. Recuerda, esto es Francia. Estamos tratando con Francia y en Apocalipsis 11 la Biblia también está tratando con Francia. Esto dice, una vez más, será una revolución. De hecho, es una revolución. El Papa tiene ahora sus militares para el cambio climático. Oh, hermanos y hermanas, Apocalipsis 11. La Biblia nos dice, en Apocalipsis 11, dice aquí que harán guerra con el pueblo de Dios. Eso fue durante la revolución francesa. Verso 7, y cuando terminen los dos testigos terminarán su testimonio, la bestia que asciende del abismo les hará guerra a ellos y los vencerá y los matará. Ese es el ejército una vez más que el Papa necesita para perseguir lo que ellos llaman lo que ellos llaman herejes. Escuchen lo que dice el espíritu de profecía. Educación, página 228, hablando de Francia. Al mismo tiempo, anarquía está buscando barrer toda la ley. No solo divina, sino humana. Toda la ley. Las naciones están reemplazando sus leyes con las leyes del papado. Sus leyes antes reflejaban la del decálogo, la ley de Dios, pero ya no lo hacen. Continuemos. Dice la centralización de la riqueza y el poder, la vasta combinación para el enriquecimiento de unos pocos al expanse de mayoría, la combinación de las clases más pobres para la defensa de sus intereses y reclamos, el espíritu de agitación, de alboroto, derramamiento de sangre, la difusión mundial de las mismas enseñanzas, las enseñanzas del Papa, que condujo a la revolución francesa. todas están en tendencia a involucrar a el mundo entero a una lucha similar a la que sacudió a Francia. Oh, mis hermanos y hermanas, el Papa ha recibido poder de vuelta, ha recibido un ejército de vuelta. Escucha ahora, dice de Breitbart, 17 de agosto, 2022, cualquier excusa para tomar más poder. La UE quiere una fuerza de protección civil centralizada, ¿por qué? Para luchar el cambio climático. Piensa en esto, ¿van a derribar los huracanes? ¿Van a militarizar, bombardear los terremotos? ¿Van a, de alguna manera, tirar ganadas, a la sequía que debemos estar teniendo? ¿Van a, de alguna manera, usar sus excavadoras contra los tornados para detener el clima o hermanos y hermanas? Ellos vienen tras el pueblo de Dios. Una vez más, cualquier excusa para tomar más poder. La UE quiere una fuerza de protección civil centralizada para luchar contra el cambio climático. Ya vemos que todos los ejércitos, la UE en Francia, en los Estados Unidos, el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas, oh hermanos, oh hermanos, oh hermanos, la segunda bestia casi, casi completamente está formada su imagen. La primera bestia casi recibe el aliento de vida que le va a dar a América. Ya tienen su ejército, ya tienen herramienta, ya tienen como rastrearnos, oh hermanos, prepárense, prepárense, muy pronto, descanso climático, ya todas las uniones de trabajadores, las uniones, los sindicatos, oh hermanos, un tiempo cual nunca hubo sobre la faz de la tierra, prepárense, prepárense, y prepárense que viene el ejército, sigamos. Crisis de UE, el SAR ha pedido la creación de una fuerza de protección civil directamente bajo el control de Bruselas con el propósito ostensible de luchar contra el impacto del cambio climático. ¿Por qué el ejército es realmente para combatir el cambio climático? Como dije hace un momento, no solo es la UE, leímos esto antes, el ejército del presidente Joe Biden que vale millones, billones de dólares, estará en forma y armada para irse en modo bestia sobre ti. Fíjense, fíjense el lenguaje, modo bestia, la segunda bestia tiene un ejército nuevo de 80 billones de dólares que se va a ir en modo bestia sobre ustedes. puestos especiales de los agentes del IRS que se codificarán en los demócratas una versión reducida del Biden de reconstruyamos de nuevo mejor llamado la ley de reducción de inflación del 2022 la reconstruyamos mejor de regreso es una vez más vamos a reconstruir mejor es el proyecto de ley sobre el cambio climático ¿por qué? ¿por qué razón? Oh hermanos, hermanos, puedo ver nuevo con usar nuevamente recuerden el decreto del domingo este es un llamado a adorar dioses falsos hermanos y hermanos para adorar a la madre tierra para inclinarte a madre tierra tan sensible como dice como dijo Nancy Pelosi para detener la ira de madre tierra este es un llamado nuevamente para subir al plano del Dúa con el ejército del nuevo con usar listo para perseguir a aquellos que no se inclinaran esta es una religión y la religión falsa debo decir esta es una guerra de religión la falsa religión siempre viene con fuerza como dice este artículo Washington examiner este periódico de Washington 18 de agosto 2022 dice la hermana White que la religión por ley siempre viene con persecución y esta guerra es una guerra religiosa como la que vimos que está sucediendo en Rusia con Ucrania es una guerra religiosa veamos lo que dice aquí el periódico de Washington una guerra el ambientalismo moderno una religión pagana el moderno ambientalista adoran a lo creado no al creador me acordé de eso después de escuchar a la oradora de casa Nancy Pelosi una vez que el presidente Joe Biden firmó el impuesto fiscalmente incondicional de 750 billones de dólares la ley de reducción de inflexión Pelosi demócrata dijo que los subsidios eólicos solares y eléctricos en la reducción de la inflexión en esa ley aplacaría y enojaría al planeta a la madre tierra la madre tierra se enoja de vez en cuando y esta legislación nos ayudará abordar todo eso y ella también dice que este proyecto esta ley la entre comillas la ley de reducción de inflación salvará el planeta apaciguará a la madre tierra ¿por qué? porque esta ley está conectada con el dinero digital y el dinero digital está modificado para que respetemos el cambio climático a la madre tierra recuerda que también están sacrificando humanos para complazar a la madre tierra y el pueblo está lista para aceptar la solución que exaltando el domingo más alto más alto detendrá las calamidades escucha lo que dice el espíritu de profecía cualquier filosofía es probable que se reciba por un pueblo que invalida la ley de Dios hay una crisis justo delante de aquellos que están actuando en una política miope los gobernantes de la tierra tomarán su posición por encima del gran creador del mundo las afirmaciones de un sábado falso serán traídas al frente y los gobernantes y la gente actuarán sobre el principio de una política miope el falso día de reposo que es domingo el primer día de la semana será aceptado y los gobernantes se unirán con el hombre de pecado para restaurar su ascendencia perdida fíjense lo que dijo la hermana White ok la ley de los hombres exaltarán la ley del papado al caso los hombres gobernantes los grandes del mundo no están exaltando la ley del papado por encima de la ley de Dios al caso van a querer poner el domingo descanso para los trabajadores para el planeta para la economía para la crisis de petróleo para respetar a madre tierra porque estamos ofendiendo a Dios domingo más y más alto amados hermanos míos ciertamente una profeta wow poderoso estamos viviendo en tiempos maravillosos los ángeles y los profetas desearían estar viviendo en estos momentos amados hermanos los profetas los ángeles quisieran estar aquí compartiendo nuestra obra significas lo que se los hombres de pecado el hombre de pecado para restaurar ascendencia perdida lo que significa devolver el poder a las leyes que imponen la aplicación del domingo como el día de reposo traerá una apostación nacional de los principios del republicanismo sobre los cuales se ha fundado el gobierno la religión del papado el paganismo será aceptado por los gobernantes fíjense la religión la religión del papado el paganismo será aceptado por los gobernantes wow como ahora más que nunca la religión del papado el paganismo será aceptado por los gobernantes ahora ya todo para proteger a madre tierra mira que dijo Nancy Pelosi la demócrata la herradora de la casa persona muy importante la madre tierra para que no se enoje y también dice el espíritu de profecía que los líderes en América dirán que Dios les está diciendo amados hermanos míos se está cumpliendo al pie de la letra oh tenemos un mensaje bien poderoso que compartir con el mundo cuando hago estos videos que estoy planeando hacer que estoy trabajando ya el mundo los otros los que no son adventistas cuando ven estos videos les los vamos a ganar hermanos hermanos míos me regocijo mucho porque con estas pruebas y con el conocimiento y con las ideas que me da Dios para hacer estos videos vamos a convencer a muchas personas porque fíjense se está cumpliendo al pie de la letra los gobernantes están poniendo por ley la religión del papado la ley de Dios será anulada pero que pasa con nosotros hermanos y hermanas fuimos creados para un momento como este para exaltar para honrar la ley de Dios fuimos resucitados para un tiempo como este como Apocalipsis 13 versículo 7 nos dice que temamos a Dios y le demos gloria fuimos resucitados para una hora como esta como Apocalipsis 14 dice de los 144 mil ellos mantuvieron sus ojos en el cordero ellos siguieron al cordero no al hombre no a la tradición ellos siguieron al cordero donde quiera que los llevó escucha lo que leemos aquí estamos para copiar ningún ser humano no hay ningún ser humano lo suficiente sabio para ser nuestro criterio debemos mirar a quien el hombre Cristo Jesús quien es el el es completo en la perfección de la justicia y la santidad Él Jesús es el autor y consumador de nuestra fe Él es el modelo el modelo de hombre su experiencia es la medida de la experiencia que debemos ganar mientras el mundo entero anda errante y siguiendo a la bestia se nos aconseja mirar aquí para seguir al hombre Cristo Jesús Él es el modelo el patrón Él es la plenitud la perfección de la justicia continuemos dice su carácter es nuestro modelo entonces quitemos nuestra mente de las perplejidades y las dificultades de esta vida y fijémoslas en Él para que al contemplarlo seamos transformados a la semejanza de Cristo podamos contemplar Cristo con buen propósito podemos mirar con seguridad porque Él es todo sabio cuando miramos a Él pensamos en Él será formado dentro de nosotros quien es Él la esperanza de gloria los relámpagos están destellando diciéndonos que esperanza la esperanza Cristo Jesús la esperanza de gloria está incluso a la puerta preparémosnos como el papado y su ejército están listos preparémosnos también para ser enlistados en el ejército de Jesucristo y avanzar y encontrar el ejército del papado y como la Biblia dice en Apocalipsis 17-14 y el Cordero nos vencerá porque los que están con Él son escogidos fieles seamos fieles hermanos y hermanas hasta la muerte hasta que venga Jesús oremos Padre amoroso Dios que estás en el cielo oh esto es tan emocionante Dios Padre como podemos ver de hecho el cumplimiento de las señales de los tiempos tal como dice Jesús cuando ves los relámpagos del oriente al occidente sabes que Él está aún a la puerta Señor ayúdanos a estar listos y permanecer listos hasta que Jesús venga en su nombre oramos amén amados hermanos míos como siempre les pido su oración su oración su oración oren por mí oren por este ministerio oren por esta comunidad si hay algún enfermo si hay algún hermano deseando salir de la ciudad si hay algún hermano recibiendo ataques por ser el sentinela por ser una atalaya oremos por todos ustedes amados hermanos míos pido que oren por mí y oren por la familia Quintileo en el país de Chile y oren por la familia Alba González en California oren también por mi hermanito Ricardo en Veracruz un saludo especial para mi hermano en Nueva Jersey un saludo especial para mi hermana allá por Zacatecas y Jalisco ella sabe quién es un saludo para mi hermanita Fernanda un saludo para la hermana Dalia que dice hermano siempre veo tus mensajes tus videos siempre te sigo mándame un saludo un saludo para ti hermana Dalia y si hay alguien más que me ha olvidado sepan que tengo una un video que voy a sacar en estos días saludando a todos donde yo saldré saldré públicamente dirigiéndome a esta bella comunidad amados hermanos míos Atalaya despierta alerta adventista la protesta continúa nuestra redención está más cerca de las